Música Se hizo un grupo de guardabosques para cuidarlos, que no se siguiera talando el pino, el encino, todo el monte pues que tenemos. Por eso hasta la fecha seguimos haciendo lo mismo, cuidando. La diferencia del bosque para acá y la diferencia del cambio de uso de suelo para allá. De esta cerca para allá es territorio de otra comunidad que fue invadida y que fue sustituida los árboles, los bosques por aguacate. El oro verde, el oro que está manchado con sangre de la madre tierra. La comunidad es la que exige y pide que respetemos la naturaleza tal y como nos los heredaron nuestros antepasados. ¿Cómo? Pues cuidándola, al contrario, en vez de destruirla, fortalecerla. Las pistitas Marcos Terminamos La entrega La entrega Traer Civil Vibe En Gracias.